Ya, justo atrás, como nadie lo sabe porque nadie lo lea, pero justo acá atrás dice, estudia al final. Como donde las personas que quieren ver, hacen eso. Como se puede, como, ¿qué significa para usted que Dios es para sus charles? Como hay muchas preguntas y tiene referencias entre el diuromón y la biblia. Se puede comprar. Mirá vos. Tiene todo acá. Me tengo que respetar. Sí, pero lo tengo, ese sí lo tengo. Ustedes ya hicieron algo, nosotros llegamos tarde. ¿Seguro? ¿Ya hicieron algo? No sé, ¿por qué llegamos acá? ¿Ocho y media? Segur, sí. ¿Qué hora se va a pasar acá? ¿Qué hora se va a pasar acá? ¿Ocho y media acá? Sí, llegamos 15 minutos todavía.